Música Música Cuantas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Música Que va a llevarte a la calle Tirada y perdida Teniendo tu vida Música Yo te dije piensa lo que dices Cada vez que la vida Es como un columbio Música Cuando sue se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Música Y ya lo ves Música Hoy te encuentras perdido Me entiendo tu vida Y yo muy contento Música Quiero adiós Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 No es que tenga Y odio contigo Ni quiera desearme Ya tu mala suerte Música Pero si Viviría agradecido Si en estos momentos Me llevaba fuerte Música 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 Hoy te encuentras perdida Me entiendo tu vida Y yo muy contento Música Y ahora adiós Música Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música 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 Música